Buen día, todos me conocen por la negrita de patrimonio, pero a partir de hoy me van a conocer de otra forma. Yo soy Elena Victoria Víctor de Cruz, el apóstol, soy la nueva autoridad religiosa de este departamento y con una palabra de parte de Dios, vengo a este lugar. No vengo porque yo quiero, preferiría quedarme en mi casa, pero estoy en este lugar para hablar tal cual Dios me dijo que lo diga. Se terminó el tiempo del robo, se terminó el tiempo del inicuo, se terminó el tiempo de la bajeza, porque ustedes, señores, se han sentado en lugares de privilegio que el pueblo los puso y han robado, han matado por estar en este lugar y jamás pensaron en el pueblo de Santa Rosa. Se terminó el tiempo, sea del partido que sea, Dios ha tomado la autoridad de este pueblo y va a pelear por este pueblo. ¿Saben qué? Pueden cobrar 60, 70 mil pesos al mes y hay gente que se muere de hambre. No han sacado proyectos, no han abierto fábricas, no han ayudado a las viñas, no han ayudado a un viñatero, no han hecho nada. Cuatro, ocho años de trabajo escupiendo al obrero, escupiendo la casa del pobre, pero Dios lo ha visto y se terminó. O sea, perdónenme que les diga, pero esto es una sentencia, hay una sentencia para ustedes. O toman por el lado bueno y comienzan a sacar la mano. La señora dijo, le robaron 500 pesos de la cartera. ¿Cómo puede ser que el honorable consejo deliberante haya ladrones? Ladrones, ladrones, nos están llevando adelante, ladrones. Entonces, Dios no quiere el ladrón. Puede ir a la iglesia, sentarse adelante, al frente, donde usted quiera, pero Dios no lo escucha. Puede ir a donde quiera, querido presidente, pero Dios no lo escucha. Porque está haciendo las cosas mal. Usted ha permitido cosas terribles en este departamento. Y a partir de hoy, se termina, se termina su puesto político porque Dios lo ha cortado. Y ¿sabe qué? Hay mucha gente en este lugar que va a tener que venir y llamar por teléfono a esta persona que ustedes creen que está loca y decirle es verdad. A mí me hicieron esto, a mí me hicieron aquello. Y vos también. Para vos también. Dios dice que sos una persona inigua. Que estás en el lugar que estás arañando a los demás, subiendo, pisando cabezas toda la vida. Nunca te importó nadie de abajo. Nunca te importó nadie de abajo. La gente pobre que ha venido a hablarte. Los pobres contratados, echados. ¿Qué les decías? No les dije una mano. Pero Dios todo lo ha visto. Dios ha visto cada cosa que ustedes hacen acá adentro. Les hablo a todos. A todos los empleados que vienen y marcan y se van. ¡Ladrones! ¡Ladrones! Son ladrones. Y así están delante de Dios. Y ustedes hoy creen que yo estoy equivocada. Pero a mí, y Dios me va a dar la razón. A mí no me va a dejar el vergüenza. Todos ustedes están, todos ustedes están en la misma línea. Y si no cambian, la consecuencia va a ser terrible. Porque este departamento, Dios se cansó de los ladrones. ¿Sabe qué? Salimos en las noticias porque el intendente roba. Porque el concejal lector. Porque la concejal allá. Porque quemamos gomas. Porque no hay trabajo. Porque la gente se va del pueblo. ¿Por qué no salimos adelante entonces como un pueblo que es bendecido? Que tiene fincas. ¿Sabís que a ver la cantidad de fincas abandonadas? Decime cuántas fincas abandonadas hay en este pueblo. No tenés idea. No tenés idea. No, yo sí. ¿Cuántas fincas hay? ¿Cuántas fincas hay? No tiene autoridad. Yo lo único que voy a decir, yo me voy desde este momento y yo solamente vengo a decir esto. Y yo me voy porque la palabra ya fue dada. Acá esto termina. Acá esto termina. Política. Se acabó. No católica. Se acabó la politiquería. Y yo hago esto y me voy. Y ustedes sabrán si lo van a tomar. O lo van a dejar. Pero Dios ya se encargó. Como no le han dado nada. Ya se encargó. Me culpa a mí. A mí no me dieron nada. Yo renuncio. ¿Cuántas veces me pediste? Antes. Pero yo renuncio. Hablé por dos mil veces. No, no. Que no te dieran la culpa mía. Ya no quiero trabajo. No desnombres. No quiero trabajo. No desnombres. No señales. No quiero trabajo. No soy digna de señalar a nadie. Sí, soy digna. No. Soy el amor. No, no voy a hablar con vos. No, ¿sabes por qué? No voy a hablar con nadie. Porque a mí me veo que yo he tenido miedo. Y yo he intervenido por vos. Si no te han dado nada, no es culpa mía. ¿Y crees que te ha dado una cosa? Acá habemos muchos concejales. Usted tiene los días contados. Y vos que pensás que el único que se lleva contra el pueblo soy yo y Diego Maule. Por favor. La política, ¿qué es otra cosa? Deje dar en las casas. Dice Proverbios. Dice Proverbios. Cuando los justos dominan, el pueblo se alegra. Más cuando domina el impío, y no lo digo por él solamente, lo digo aún por los abogados y todos los que están en eminencia en este lugar. Domina el impío, el pueblo gira. Porque acá hay impíos. Y así lo dijo el Señor y así lo va a hacer. Hasta luego.